Vamos a hablar de Marvel's Spider-Man 2. En la lista importante son los juegos que para ti han sido mejores. ¿Qué es lo que más has disfrutado este año? Pues es el GOTY que más te debe importar. Un juego que esperaba con muchísimas ganas, pero que me está sorprendiendo y me está encantando. Sin miedo a equivocarme, que Zelda Tears of the Kingdom se ha convertido en el mejor Zelda jamás creado. ¡Este año está siendo una locura! ¡Oh, qué buen traje ardilla voladora! ¡Me traes Primer TV! ¡Vamoooooo! ¿Es Lost of the Fallen el nuevo sucesor de Dark Souls? ¿Cómo es que lo lograron? ¡No entiendo! Es la obra ventra que nos contaron. La prensa le está dando 10, otros 5'8". Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y hoy tenemos noticias muy interesantes y os aseguro que con lo que vamos a comenzar ¿Se nos pone más complicado que nunca el próximo año? ¿Va a ser el 2023 parte 2? Todo parece indicar que sí, porque ayer se mostró Dragon's Dogma 2 y Capcom nos ha dejado con la boca abierta. Os voy a traer todos los detalles de este mega lanzamiento que será para marzo de 2024 y yo no sé cómo vamos a poder de nuevo tener tiempo para todo lo que va a llegar el próximo año. Así como lo que Xbox nos quiere anunciar en los The Game Awards de Geof Kigli. Muchos juegos y muchos de ellos también para el año que viene. Xbox quiere ir con todos los GOTY. Muchas gracias. Hablaremos del nuevo spot de Zelda en Japón y lo veremos un poquito juntos y del Zelda hecho por IA con la princesa Zelda de protagonista jugable. Tiene una pinta espectacular y ojalá se hiciese realidad. Y recordar que si queréis estar al tanto de todo esto y mucho más, como siempre digo, podéis dejar un like bien fuerte para apoyar, podéis suscribiros, compartir y activar la campanita para no perderos nada. Vamos, camino a los 200.000 suscriptores, en algún siglo llegaremos. Y recordar también que podéis votar los TIGA, los premios de la comunidad y ganar precisamente premios también. Elegid vuestros GOTY porque además yo tengo aquí para enseñaros algo muy interesante que es lo que podéis ganar, ¿no? Podéis ganar desde cositas como esta hasta cascos como este gracias a Creative y sorteos de Playon. Y no me enrollo más, participen, recordad que tenemos muchas noticias para el día de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Hoy tenemos un vídeo cargadísimo comenzando con Dragons Dogma 2. El gran triple A de Capcom para 2024 que ha confirmado su fecha de lanzamiento con un gameplay espectacular. El director de Dragons Dogma, Hideki Itsuno, como el productor del juego, Yoshiaki Irabayashi han destacado una serie de detalles ilusionantes. Han querido recordar que la elección del jugador es el centro de la experiencia del título. Aunque lo que más ha impactado a todos son los monstruos enormes que se han podido ver como el gigante Talos, una bestia enorme a la cual debemos de tener con la ayuda de nuestros colonos y lo mejor es que el combate puede cambiar dependiendo de cómo lo afrontemos. Tengo que decir que yo tenía buenas vibras con este juego. Lo que estaba viendo me estaba gustando, pero lo que he visto me ha sorprendido todavía más. Me parece una auténtica barbaridad lo que he podido ver del Dragons Dogma 2. De hecho nos pone encima de la mesa un mega triple A de Capcom y puede ser uno de los mega triple A más caros y ambiciosos que Capcom hayan hecho nunca. Se acabaron las pantallas rojas para Capcom y le pondremos pantallas con música angelical para agradecer que Capcom, que Crapcom, se hayan convertido en Capgot totalmente. Hay que decir respecto a la narrativa, el productor nos ha confirmado que es la historia de los Arisen cuyo corazón ha sido tomado por el dragón. Aunque esta secuela refleja la ambientación del mundo del primer juego, la aventura tiene lugar en un mundo paralelo. Se han podido ver algunos de los amplios escenarios de Bermund, el reino humano, que coexiste con Badal, el reino bestia. Un lugar donde seremos arrastrados hasta la lucha del trono, lo que implica la aparición de muchos personajes interesantes como Manila, Bielima, Brandt y Sven. Las visiones que hay repartidas por Dragon's Dogma 2 son otro apartado fundamental. Además, el hecho de crear los personajes ahora será más realista gracias al motor Re-Engine que se verá mejor que nunca en la personalización de nuestro protagonista debido a que hace uso de la tecnología de fotogrametría. Ojito con el motor Re-Engine, porque fue actualizado al Rex-Engine. No sé si usa el Re-Engine o usa el Rex-Engine. No estoy seguro. El caso, este motor, una vez más, vuelve a poner de manifiesto que sirve para todo. Puedes hacerte un Monster Hunter, puedes hacerte un juego de lucha como Street Fighter, puedes hacerte un Dragon's Dogma, lo que te dé la gana. El motor Re-Engine es uno de los motores más versátiles que hay en la industria y Capcom han creado una maravilla con este motor. Hay que decir que según anunció el equipo, quien repite, al igual que en la primera entrega, Re-Engine ofrecerá un sistema de fotogrametría para crear modelos faciales más realistas. Han usado cámaras múltiples de captura facial para obtener imágenes superpuestas desde diferentes posiciones y ángulos, lo que permitirá al motor ofrecer un acabado mejorado con rostros realistas y una mayor calidad visual para los jugadores. Sinceramente, todavía no entiendo cómo hay juegos que tienen las caras que parecen, yo que sé, con la pasta que invierten en ellos. Creo que esto es un motivo más por el que simplemente ser un poco críticos en estos apartados y con los NPCs que parecen de cartón. Bravo Capcom, y estoy esperando con muchísimas ganas este Dragon's Dogma 2. ¿Tú crees que va a ser uno de los principales candidatos a GOTY del 2024? Yo ya voy diciendo que se va a postular como uno, que prácticamente seguro que va a ser de los mejores juegos del próximo año 2024 y Capcom de nuevo volvería a tener otro GOTY más en los nominados. Y hablando de nominados, Xbox tiene poquísimos, salvo Hi-Fi Rush, que están muchas nominaciones, pero no tiene presencia en grandes premios. Aún así, Xbox, históricamente, tienden a tener mucha presencia aquí en cuanto a anuncios. Una cosa que yo nunca he entendido, pero bueno, supongo que es un escaparate y independientemente de que ganen o no ganen premios, a ellos les viene bien poder mostrar ante mucha audiencia de miles de millones de personas las novedades. Y parece ser que Xbox este año de nuevo van a apostar muy fuerte por la gala de J.O.F. Kigli. Porque en un correo electrónico enviado a algunos, entre ellos IGN, Microsoft confirma que no volverá a ausentarse la ceremonia de 2023 y bromea con los fans diciendo que habrá grandes anuncios y más noticias de Xbox que no querrás perderte. Hay que decir que la mayor revelación de Xbox en The Game Awards fue en 2021 con un tráiler de Hellblade 2 y evidentemente la revelación de la propia Xbox Series X. Una de las corrientes que ha surgido precisamente a raíz de lo de Hellblade es que aprovechen su presencia en la gala para confirmar al fin una fecha de lanzamiento cerrando así el círculo que se inició en 2019 y tomando a los The Game Awards como el lugar donde el juego fue anunciado y donde se confirmó su fecha de llegada al mercado. Por otro lado tendríamos Stalker 2, Everwild, State of Decay 3 y el reinicio de Fable entre otros juegos que podrían llegarnos aquí. Alguna sorpresa, algún regreso, algún tráiler de perfectar, no lo creo. Muchas cosas muy interesantes podríamos tener en esta gala de J.O.F. Kigli donde Xbox de nuevo van a echar toda la carne en el asador y van a ofrecernos pues de nuevo más anuncios. ¿Qué van a ofrecernos aquí? Y lo más importante, ¿por qué Xbox apoya tanto este evento? Cuando a ellos les apoyan tan poco. Supongo que todo esto es un cúmulo de intereses. Bueno, no me nominas pero yo tengo un escaparate perfecto para meter mi producto. Veremos a ver si a lo mejor no nos sorprenden con algo ya de Activision Blizzard que ya forman parte de todos los estudios de Xbox y nos anuncian que hay aditivos al Game Pass ya de Activision cosa que dudo pero bueno podría ser. O algo referido a este acuerdo que podría estar muy interesante. Me gustaría que los anuncios fuesen aparte de la gala pero por desgracia te hacen tragarte la gala evidentemente para que puedas ver dichos anuncios. Lo dicho, Xbox va a por todas. Así que parece ser que vamos a tener alguna sorpresa inesperada o esperada en estos premios. Ya sabéis que los premios no es precisamente lo que más nos llame la atención aquí pero como siempre digo os invito a que veáis conmigo esta gala por sexto año porque creo que los anuncios que va a haber aquí son muy interesantes unos más, otros menos pero lo suficiente como para que merezca la pena que juntos vivamos esto. Así que sin más yo os emplazo a la madrugada del 7 al 8 de diciembre que veáis conmigo aquí en Behind the Games esta gala y por supuesto la tendréis programada en próximos días y no os perdáis el día anterior los de YouTube Game Awards pillines que esa gala además sois vosotros los que decidís no ningún jurado. Ahora vamos a irnos con este spot que es el spot de Nintendo Japón para estas navidades donde podemos ver cómo promocionan Zelda Tears of the Kingdom lo tenemos incluso subtitulado y todo así que yo os recomiendo que le echéis un vistacito. Me encantan los spots de Nintendo son surrealistas, ¿vale? Son spots que pues normalmente la vida real no pero tengo que decir que están muy bien hechos se dejan su dinero muestran a fin de cuentas como Nintendo Switch no deja de ser una consola que está hecha para compartir incluso cuando no juegas multiplayer también el valor que tienen sus juegos de compartir tu experiencia es algo muy bonito que Nintendo trata de mostrar siempre en todos sus trailers de hecho esto lo llevan mostrando desde el primer trailer First Look que salió de Nintendo Switch y aquí podemos estar viendo cómo se han centrado en The Legend of Zelda hoy quiero terminar el vídeo con The Legend of Zelda porque al final os voy a enseñar una cosa brutal podéis estar viendo todo este trailer que la verdad es que es muy cozy todo muy cozy todo todo muy con colores así muy crema y marrones y demás incluso el gato incluso el gato está muy bien el trailer, ¿eh? tengo que decir que a mí me que a mí me ha gustado mucho muy en la línea de los trailers estos japoneses ahí podéis estar viendo cómo están jugando los dos ahí en cada uno en su Switch y lo cual nos manda un mensaje bien claro, ¿no? que es el de la cooperación el ayudarnos los unos a los otros el de que el juego es una aventura que tú puedes compartir tu experiencia con la otra persona estaría súper bien que hubiese un modo para poder ayudarse, ¿no? en partida Nintendo apúntenlo porque esto estaría bastante bien en definitiva otro de estos trailers navideños de Nintendo que a mí sinceramente me gustan mucho son muy surrealistas evidentemente son trailers porque nunca suelen corresponderse mucho con una realidad pero oye ahí están están muy bien hechos y otro empuje más para las últimas ventas de este año navideñas de Nintendo Switch recomendadísimo que le echéis un vistacito a este trailer al completo si queréis saber cómo Nintendo se curra las cosas para vender consolas en navidades en otro orden de cosas algo que a mí me encantaría que Nintendo se currase sería un juego con Zelda de protagonista sinceramente ¿os imagináis un juego de Zelda de protagonista? pues esto podría ser realidad ojito con esto está hecho por IA pero yo cuando lo vi pensé que era trabajo de algún fan la IA avanza a pasos agigantados tan agigantados que nos ha mostrado un posible juego de cómo podría verse Zelda con un juego propio con temática de piratas a lo Wind Waker pero con estilo gráfico de Zelda Tears of the Kingdom Breath of the Wild la verdad es que las imágenes impresionan bastante que esto lo haya podido hacer una IA nos deja claro cómo avanza la tecnología lo más importante también nos deja claro cómo podría verse un juego dedicado a la princesa Zelda donde ella fuese la protagonista en una aventura muy de piratas muy repito me recuerda a Wind Waker pero también me recuerda incluso a Immortals Fenyraising un poquito todo esto sinceramente tiene una pinta buenísima voy a pasar a ver con vosotros más detenidamente las imágenes porque quiero verlas una a una para que veáis cómo se vería la verdad es que está muy bien hecho incluso han conseguido hacer las manos y todo bien cosa que las IA la suelen hacer fatal aquí tenemos a Ganon pirata cómo se vería un Ganon pirata oye, oye, oye de verdad sinceramente que me llama mucho la atención esto que se ve muy bien ahí tenemos también a Zelda de pirata con el trabuco con la escopeta esta de piratas tenemos aquí también cómo sería la portada Budgets of the Godness Budgets of the Godness sería el título no me gustaría mucho este título pero la verdad es que la portada me recuerda a tengo que decir que me recuerda a Wind Waker con el Ocean Horn este mezclado sobre todo con el Breath of the Wild porque esto está muy inspirado en la portada de Breath of the Wild es como una mezcla ahí parece que lo de atrás en la Death Mountain ha creado la IA una imagen bastante curiosa tenemos otro primer plano del Ganon pirata creo que este Ganon podría incluso superar en cuanto a carisma al actual tiene muy buena pinta me gusta mucho luego aquí tenemos más luchas contra piratas sería un juego con una temática muy pirata tendríamos por aquí como estamos luchando con el de Rise of Kong saco al lado aquí Rise of Kong en este juego y tenemos ahí de nuevo a Zelda con ese atuendo que tiene por así decir un poco como el rollo el atuendo que llevamos con Link que lleva ella misma en Zelda Tears of the Kingdom muy buena pinta sinceramente muy buena pinta montando un delfín combatiendo con lo que parece que es un boss que es como una especie de pulpo con pinchos se ve super curioso el juego aquí estaremos navegando en nuestro barco porque tendríamos la posibilidad de poder navegar esto es de hace tiempo tengo que decir no es de ahora creo que es de octubre pero lo he visto hoy de nuevo y he dicho voy a enseñarlo para ver que os parece a vosotros como quedaría un juego de Zelda la verdad sinceramente nunca mejor dicho lo del juego de Zelda The Legend of Link sería The Legend of Link y sería Zelda la protagonista la que manejaríais vemos por aquí más imagencitas otro personaje con capucha que yo llamadme loco pero creo que este es Link creo que este es Link aquí nos estaríamos encontrando con Link ya en su época moza en su época ya adulta muy adulta con 40 años o así diría yo sin lugar a dudas creo que este podría ser Link podría ser Link con su barba y todo para que se vea que ya está mayor y demás ¿por qué Zelda no está mayor? pues mira ya no lo sé es una guía ¿vale? y aquí tendríamos como una fase acuática un mundo acuático donde podríamos tener también ese atuendo ¿no? distinto y podríamos ir cambiando los atuendos de Zelda y demás este sería el templo del agua la verdad impresionante lo de esta IA me ha encantado yo os quiero preguntar antes de irme en el vídeo de hoy si a vosotros os gustaría un juego de The Legend of Zelda con esta temática a ver un spin-off que se saliese un poquito de lo que viene siendo la típica temática de los The Legend of Zelda que pudiese tener algún tipo de enganche con Zelda Tears of the Kingdom y Breath of the Wild sin ser necesariamente una continuación se ha hablado mucho de que podría haber un tercer juego y un tercer juego en Discordia podría ser este un spin-off que pudiese salir independiente de otro juego grande aprovechando el mundo de Tears of the Kingdom y Breath of the Wild aunque yo creo que aquí merecería la pena hacer un mundo nuevo sinceramente me gusta mucho la idea es una IA no es un fan pero creo que si la IA ha sido capaz de hacer esto Nintendo podría hacer maravillas y le pegaría muchísimo la temática de piratas a Zelda ¿vosotros qué opináis? ¿os gustaría ver en el futuro algún juego así? por el contrario no os gusta esta idea pensáis que Zelda tiene que seguir por su línea nada de spin-off yo lo vería muy buena idea ahora vosotros me tenéis que decir si veis o no buena idea esto y por supuesto todo lo que hemos hablado aquí hoy los de los de Game Awards los de Xbox que va a tener mucha presencia aquí y todo esto aderezado con Dragon's Dogma 2 que pinta brutal y que estoy seguro que va a ser uno de los firmes candidatos a Game of the Year 2024 la verdad es que hoy no os podéis quejar de las noticiones que os he traído para el día de hoy así que yo solo os voy a pedir que si queréis apoyar estos vídeos dejéis como siempre un like bien fuerte que os suscribáis que compartáis y que activéis la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal y que como siempre si queréis ver más contenido tenéis mucho en el canal por aquí os dejo otro vídeo para ver por aquí os dejo el botoncito de suscribiros tenéis en primera línea de descripción juegos digitales muy baratitos compra-venta de segunda mano en Eneva y también en comentario fijado para votar en los TIG Awards 2023 y yo os recuerdo que os veo aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games